Ahora sí. Entonces, estamos en el 9. Tengo un pequeño problema con Zoom. Entonces, en la consulta 9 queremos mostrar los títulos de película que generaron más de cierto valor de volumen en el negocio. Entonces, es la misma consulta que la anterior. Listar las películas con su volumen de negocio, pero tenemos que agregar una condición para filtrar los que tienen más de 100 en volumen de negocio. Entonces, es lo que habíamos visto en la consulta anterior. Es la idea de utilizar la cláusula having. Y el having se utiliza justo después el group by. Y el volumen, en mi caso me equivoqué, voy a corregirlo de hecho, volumen es el alias que corresponde a esta multiplicación que hicimos. El volumen tiene que ser superior o igual a 100. Y sacamos el límite porque queremos ver más de un resultado. Entonces, tenemos 200 películas que generan más de 100 en el volumen de negocio. Veamos otros ejemplos. Contar cuántos staff, cuántos miembros del staff distintos han arrendado la película que generó más volumen de negocio. Entonces, esta película que generó más volumen de negocio, que teníamos justo antes, Primero podríamos ver cuántos miembros del staff arrendaron esta película. Entonces, se vuelve un poquito más complejo. Pero podemos utilizar este concepto de subconsultas que les decía. Y ya calculamos por una parte la película que generó más volumen de negocio. Y ahora nos gustaría ver los staff que arrendaron esta película. Entonces, para ver cuáles son los staff que arrendaron esta película, podemos utilizar la tabla staff. Y podemos utilizar la tabla payment. Porque en la tabla payment, tenemos la referencia del staff, el staff ID, que arrendó tal o tal película. Entonces, podemos utilizar rental, payment, y staff, y filtrar, y ver los staff que arrendaron la película. En realidad, vamos a tener que utilizar también inventory. Porque lo que tenemos es el film ID. Podríamos utilizarlo así. Entonces, agregar un atributo film ID para visualizar también el ID. Entonces, Wavetern tiene el ID 973. Y podemos utilizar esta referencia para la segunda parte de la consulta. Entonces, vamos a hacerlo en dos tiempos para que sea más entendible. Entonces, primero, vamos a ver los miembros del staff que arrendaron la película 973. Entonces, eso se puede hacer con select. Staff ID. Eventualmente tiene un nombre. Vamos a verlo aquí. Entonces, en la tabla staff, tenemos staff ID, first name, last name. Entonces, vamos a mostrar el staff ID, first name, last name. from staff. Y aquí vamos a empezar a hacer los joins. Entonces, vamos a hacer un primer join entre staff. Bueno, el staff ya está. Join y payment. Entonces, agregamos un alias. Staff ID igual a ese staff ID. Y el último join es con Inventory. Y el último join es con Inventory. Y el web, por ejemplo, vamos a simplemente decir que el film ID, se encuentra en la tabla Inventory. Sí, tiene que ser igual a 983. Entonces, podemos hacerlo así. Me dice que hay una ambigüedad con la columna staff ID. Entonces, simplemente voy a agregar los prefijos. Y quiero las columnas de la tabla staff. Y quiero hacer un pequeño error. Tal, tal, tal. Ahí. Son pequeños errores de... Sintaxis. Entonces, por ejemplo, esta película 973 fueron arrendadas 31 veces por estos dos staff, Mike y John. Pero este valor, en realidad podríamos decir que en lugar de poner el valor del ID, eso lo reemplazamos por una subconsulta. Entonces, podríamos poner la consulta que teníamos antes. Esta consulta que nos permitía obtener la película más arrendadas, podríamos ponerla como subconsulta. Y en lugar de devolver todos los atributos, simplemente devolver el film ID. Si sabemos que la consulta permite devolver la película con más volumen de negocio, simplemente nos falta poner el film. En lugar del título, por ejemplo. Veamos si eso funciona. Tengo una pequeña duda con la síntesis. Dice que esta versión de MaríaDB no soporta el límite en la subconsulta. Entonces, en este caso... En este caso no sé a priori cómo resolverlo. Creo que voy a pasar esta consulta porque sin utilizar el límite... No veo cómo hacerlo a priori. Veamos. Dejemos el proponimiento como era antes, sin la subconsulta. Dejemos simplemente el ID de la película con más volumen de negocio. Y simplemente falta contar cuántos staff distintos han arrendado la película. Entonces, lo que teníamos antes... Entonces, para contar cuántos son distintos, simplemente necesitamos agregar un count. Y agregar un distinto. Porque no queremos contar todas las filas. Queremos simplemente contar cuántos staff ID distintos hay. Entonces, hay que poner el distinto. Y eso lo podemos sacar. Dejemos ahora. Distint Ya Son dos Un pequeño error Entonces Lo importante Volver a destacar que Cuando tienen un atributo que tiene datos Duplicados y si para Su consulta Se requiere Eliminar los duplicados Pueden utilizar la cláusula Distint Entonces aquí lo que estoy haciendo es Listar los staff Que arrendaron la película 973 Filtrar los duplicados Para guardar solamente Un staff único Y contar cuántos son Son dos Solamente Voy a pensar Cómo se puede hacer con una subconsulta Para evitar de poner El ID De la De la película más arrendadas Sería más bonito Hacerlo en una sola consulta Pero Es un detalle Consulta 11 Mostrar la película más arrendada En particular Subtítulo Por un staff particular Entonces aquí Lo que queremos hacer Es mostrar por cada staff Cuál es su película La película que más Arrendó Aquí voy a dejarle Pensar Cinco o diez minutos Y Espero que me Envíen su propuesta Para hacer eso Gracias Por ejemplo Como se llamaban Los staff Pueden tomar Un Un miembro Del staff Particular Creo que son dos Vamos a Posterior El First Y Last Name Son dos Pueden tomar Uno O el otro Y buscar Cuál es su Película Más arrendada Pastor Lucho Cuál es su Gracias. Eso es el tema de los joins, que hay que combinar todas las tablas donde necesitamos pasar para obtener la información. Entonces, en este caso, como tenemos el título de la película que se encuentra aquí y necesitamos datos que están en el staff, necesitamos hacer todos los joins entre las tablas intermedias. Entonces, tenemos el join entre payment y staff, faltaría simplemente el join entre el inventory y el fin. Lo se hace con la columna final. Una vez que hicimos el join, filtramos según la columna del staff particular que nos interesa y nos interesa ver la película más arrendada. Pero lo que podemos hacer es primero mostrar el last name del staff con el prefijo, ese punto last name, y mostrar el título de todas las películas que abriendo este staff particular. Entonces, vamos a poner el alias de la tabla staff. Y aquí tengo todas las películas que abriendo este staff. Entonces, son 7.990 películas y eventualmente puede haber arrendado dos veces lo mismo. No sé si lo vamos a ver, pero bueno, en todo caso, son solamente 1.000 películas distintas en esta tienda. Entonces, si abriendo 7.000 películas, por supuesto que abriendo varias veces la misma película. Entonces, a partir de eso, es siempre la misma mecánica. Queremos agrupar y contar por película. Entonces, en lugar de mostrar la película, nos gustaría hacer un count. Y queremos agrupar según el last name. Según el rendidor. No, perdón, me equivoco. No hay que contar. Hay que mostrar la película más arrendada. Entonces, bueno, primero contar y al final poner el límite 1. Para verla más arrendadas. Y tenemos que mostrar también el título. De la película. Entonces, la película más arrendada es Sports Defense es Detective Defense. ¿Pregunta siguiente? ¿Profe? Sí. En esa, no, es Group by F.Title. Es que queremos... A ver si tienes razón. Sí. A ver. Porque imprimió 7.990 en la tabla. Sí, tal vez me equivoqué. Queremos ver la película más arrendada. Por un staff particular. Y efectivamente no es last name. Ya, efectivamente, gracias. Es F.Title. Efectivamente. Efectivamente. Sí, tiene más sentido. Y esta película fue arrendada 10 veces. Efectivamente. Y es académico. Ya. Gracias por la coerción. Luego, 12. 12 puede ser un poco complejo. Tal vez podemos pasar esta consulta. Pero era la idea de hacerlo lo mismo. Pero con cualquier staff. Nos demostrar tener una tabla con Stephens, su título y el count. Pero eso puede ser un poco más complejo. Porque si hacemos eso. Si lo hacemos por cualquier... Por cualquier miembro del staff, tenemos que sacar el where donde filtramos el nombre del staff. Pero además tenemos que agrupar por el nombre del staff. Entonces, me confundí con eso. Entonces, vamos a primero agrupar por el staff. Y luego agrupar por el título. Y en lugar de limitar por ver el primero. Pero vamos a ver qué pasa cuando limitamos. Cuando veamos los 5 primero. Ah, falta un order by. Si, falta un order by. Entonces vamos a ordenar además. Según el count de f title. De hecho, otra vez en la anterior también faltaba el order by. Creo que sí. Y el order by desk para que sea descentralizado. Y eso es lo que pasa. Entonces, aquí estamos con cualquier staff. Entonces, el primer staff. El título que más saliendo 24 veces es bucket browserwood. Y Stephens, en realidad, es juggler hardly. Que lo hariendo 23 veces. Era un resultado anterior aquí porque habíamos olvidado de hacer el order by. Entonces, nos tomó el primero que llegaba en la lista. Pero no el primero por el count. No sé si me explico. Si me siguen. Habíamos olvidado ordenar los resultados según el más hariendado. Entonces, estábamos retornando solamente uno. Pero no era necesariamente el que estaba más hariendado. Entonces, sí, volvemos a hacer la consulta once. No sé. ¿Qué pasa? Creo que solamente los guiones. No, 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 no. No, 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 no. Ah, falta el order by. Order by. No, solamente order. Entonces, la película realmente más hariendadas por Stephens era esa. Order by. Bueno, entonces, finalmente no. La consulta doce se puede resolver bastante bien. Con la misma lógica, excepto que sacamos el. La condición para filtrar el nombre del staff. Tomamos todos los staff. Pero además, en el group by. Tenemos que agrupar las filas según el staff. Primero según el staff. Y luego según el título. Y luego contamos. No sé si se entiende. Si no, puedo intentar dividirlo un poco. En lugar de mostrar los cinco primeros. Podemos mostrar los dos primeros. Y tenemos el resultado del otro staff. Si no hay preguntas, comentarios, voy a simplemente seguir. Por ejemplo, trece. Mostrar la evolución del volumen de negocio mensual de una tienda dada. Entonces, la idea es mostrar por cada mes. Cómo evolucionar el volumen de negocio de la tienda. Eso tal vez puede dejarles pensar un poco cómo hacer eso. Y tal vez va a ser la, no sé si la última o una de las últimas consultas que vamos a poder hacer. Entonces, bueno, les dejo unos minutos para pensar eso. Cómo podemos mostrar la evolución del volumen de negocio de una tienda. La tienda la tenemos en la tabla store. Los inventarios que se arrendan provienen de un store ID. Y los rentals que se hacen también tienen el inventory ID. Entonces, podemos saber de dónde vienen los rentals. De qué tiendas vienen los rentals. Podemos calcular el volumen de negocio de todos los rentals. Multiplicando el amount con el rental ID. Perdón, tomando el amount y multiplicando. A ver, podemos hacerlo en varios tiempos. Podemos dividirlo para que sea más simple. Podríamos simplemente en el inicio listar todos los rentals con el amount asociado. Entonces, podemos tomar payment y el rental. Sería algo así. Vamos a mostrar el rental ID. Eventualmente la rental date también, la fecha. Y el amount. Simplemente mostrar eso. Desde la tabla rental. Y haciendo el join con la tabla payment. Y eso se hace con la clave foranea Rental ID. No me equivoco. Rental ID como primary key. Y Rental ID como clave foranea. Sería algo. SP.Rental ID. Tiene que ser igual a R. Rental ID. Entonces eso nos va simplemente. Entonces cuando una consulta es un poco compleja. Les recomiendo dividirlo en cosas más simples. Entonces primero. Entonces mis cifras son igual. Entonces vamos a poner como prefijo R. R. Eso es P. Entonces tengo 16.000 arriendos. Con el ID de la. Del Rental. Su fecha. Y su. Y su monto. Lo que podríamos. Una vez que tenemos eso. Lo que podríamos hacer. Es además agregar. El atributo de. La tienda. Donde se hizo. El Rental. Y eso. Para tener el Store ID. En qué tienda se hizo el Rental. No podemos hacerlo directamente. Porque Store. No está conectado a Rental. Y tampoco está conectado a. A Payment. Pero. Podemos pasar. Por Inventory. Podemos hacer un join entre Store, Inventory. Y Inventory y Rental. Y así vamos a tener acceso a. A Store ID. Entonces eso. Si volvemos aquí. Voy a copiarlo para no perderlo. Agregamos otro join. Para agregar Inventory. Y. Entonces siempre lo mismo. Va a ser Inventory ID. Igual a R.Inventory ID. Y una vez que tenemos. El Inventory. Podemos. Acceder a. A. Como se llama. Store. Store ID. Igual a. Punto. Store ID. Entonces hicimos el join entre todas las tablas. Entonces ahora podemos agregar. La columna Store ID. Si volvemos aquí. Nos genera una tabla que contiene. El ID del Rental. Su fecha. Su precio. Y en qué tienda se hizo. El ID de la tienda. Y ahí ya empezamos a. A llegar. A la. La consulta que queremos. Porque queremos mostrar la evolución. Del volumen de negocio. De una tienda. Entonces por ejemplo. Vamos a filtrar. Vamos a tomar solamente la tienda 2. Entonces vamos a decir. El. Store ID. Tiene que ser igual a 2. ¿Qué pasa si. Podríamos. Mostrar el. El monto total. Entonces podríamos hacer la suma. Podríamos hacer la suma de. Del amount. O sea. En lugar de mostrar una. Una lista completa. Podríamos hacer el. Mostrar el. El volumen. De negocio total. Eso creo que no. Sí funciona. Entonces en lugar de mostrar. Todas las filas. Me agrupa todas las filas. Y hace la suma. Entonces. En total. Este. Esta tienda. Generó 33 mil. Dólares. Lo tenemos en total. Pero. La pregunta es. Hacerlo por mes. Entonces. ¿Cómo podemos hacerlo por mes? Tenemos que agrupar. Y. Y cuál va a ser nuestra. De hecho. Podríamos agrupar. Según el mounts. A ver. Voy a explicar algo. Antes. Para que seamos. Voy a volver. Un paso. Atrás. Antes de hacer la suma. Antes de hacer la suma. Se vuelvo. A eso. Estoy listando. Los saliendos. Su fecha. El precio. Y en qué tienda. Y en lugar de mostrar esta fecha. Con este formato. Año. Mes. Día. Y la hora. Quiero mostrar solamente el mes. Entonces. Para hacer eso. Puedo simplemente usar la función. Que se llama. Moms. Que toma una fecha. Como parámetro. Y me devuelve el mes. No me equivoco. María de Bet. Tiene esta función. Sí. Entonces me devuelve. En lugar de me devuelve. De devolverme la fecha completa. Me devuelve solamente el número del mes. Entonces. Con eso. Vamos a poder. Jugar un poco. Porque vamos a poder agrupar. Según el mes. Entonces. Por un lado. Hacemos la suma. Y por otro lado. Hacemos la suma. Agrupando. Según. La columna. Mons. R. Rental. T. El Rental ID. Ya lo necesitamos. Porque queremos ver. Queremos ver el monto total. Por mes. No queremos ver el ID del Rental. Y el store ID. Podemos sacarlo. Porque sabemos que es el 2. Tengo un error. Falta el Google. Bye. Bye. Y aquí tenemos la devolución por mes. Hay algunos meses. Hay algunos meses que no tienen volumen de negocio. Porque los datos están así. Pero respondemos a la consulta. Por el mes 2. Tenemos este volumen. Y el volumen está creciendo. Pues aquí hay un ejemplo de cómo utilizar una función para extraer un dato particular de la fecha. Y hacer una suma de una columna. demostrar la evolución del volumen de negocio mensual de una tienda. Y tal vez, bueno, ya son las 12.28. A ver si las 14 podemos hacerlo fácilmente o no. ¿Cuáles son los actores que más generan volumen de negocio? Bueno, es un poco la misma lógica. Lo que les propongo hacer para poder terminar ahora es las consultas que quedan. Si quieren, pueden intentar hacerlas de forma autónoma. Y durante los próximos días, hasta la prueba, digamos, pueden enviarme su propuesta. O si están bloqueados en una consulta, enviarme su propuesta y les ayudo a corregir. Pero son básicamente lo mismo que lo que hicimos hasta ahora. Pero con otro tipo de manera de ver los datos. Entonces voy a dejar de compartir y dejar de grabar.